Yo te vi mi amor, tu te fuiste lejos Roce de emoción, algo que no fue Como un vendaval, giro sin fortuna Un fin otoñal, algo que no fue Átame a tu sol, bailaré tu ritmo Sambo, rock and roll, algo que no fue Voy a meditar, lejos del olvido Quise darte más, algo que no fue Algo que no fue, que no pudo suceder La pasión en vilo y el corazón al filo de caer Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer La razón se pierde y el dolor nos muerde otra vez Yo te di mi amor, tu te fuiste lejos Roce de emoción, algo que no fue Como un vendaval, giro sin fortuna Un fin otoñal, algo que no fue Algo que no fue, que no pudo suceder La pasión en vilo y el corazón al filo de caer Algo que no pudo suceder Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer La razón se pierde y el dolor nos muerde otra vez Algo que no fue tan lejano y hubo Distantes en que pudo ser Algo que yo quise, quise y no se pudo ayer Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer Que recorre el cuerpo y no se deja ver Lo que no pusiste, lo que nos faltaba ayer Algo que no fue, que cayó en un mar de ayer Gracias por ver el video